Hola, hola mi querido Yadorado Pisces, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento para ti. ¿Cómo están esas energías? Vamos entonces a ir sacando cartas. Voy a tomar estas. Voy a tomar estas que están aquí, este puño de cartas. Y vamos a ver qué nos quieren decir esas energías para contigo. Esto está bloqueado. Aquí hay un autobloqueo que se ha producido de alguna manera, bien sea de tu parte como de la parte de la otra persona. Pero yo estoy sintiendo que el autobloqueo es de tu lado, porque esta persona quiere regresar, pero tú estás mirando para otro lado. Tú no quieres ahorita nada. Tú como que dijiste, no, no, ya no más, ya está bueno, ya, bueno, se acabó todo esto, vámonos. Mira, Acuario, Pisces o también un Leo. Vamos a seguir. Otra vez, Pisces, uy, mira, tres, tres cáncer me salieron. Tres cáncer, dos cáncer ahora. Mira, cáncer, Acuario o Libra. Veo acá que quien está bloqueado o quien ha bloqueado todo o quien no deja que esto avance, pareciera que eres tú. Porque esta persona tiene deseos de volver y está mirando para el pasado, pero tú estás mirando para el futuro. Si nos ponemos a ver esto, mira, mira cómo están las cartas. ¿Verdad que sí? Esta persona mirando para un lado y tú estás mirando para otro lado. O sea que no sé, pero me da la impresión de que tú eres el que no quieres o la que no quieres quizás que esto se dé. Quizás porque ya te hartaste, quizás por lo que fuera. No lo sé. A lo mejor más adelante puede salir el motivo, pero definitivo. Y eso es tu decisión y nadie se tiene que meter en eso. Estoy viendo una persona nueva. Estoy viendo una persona nueva y una persona en la que tú vas a tomar una decisión con respecto a esta persona nueva. Pareciera ser que sí, mira, esta persona te está mirando, está tratando de mirarte. Tú no quieres saber nada. Tú necesitas tomar quizás una decisión con respecto. Porque te va a llegar el momento en que vas a entrar en un laberinto o como una encrucijada. Porque hay alguien nuevo y esa persona llegando. Esa persona entrando, esa persona del pasado entrando. Y tú a pesar de todo estás tan bloqueado o bloqueada que no sabes qué hacer. Y eso es por eso que te sale esta carta del bloqueo para tu relación. Pero si estoy notando pues que tú estás por tomar una gran decisión. Porque está llegando esta persona, esta persona regresando por varias razones fundamentales. Y entre la razón más fundamental que tiene esta persona es que ahora sí se ha dado cuenta de la manera en que tú quisiste a esa persona. Y te está viendo ahora de otra manera. Te está idealizando, te está viendo porque mira cómo estás. Mira cómo estás. Estás como todo un rey o una reina. Como todo un emperador o una emperatriz dependiendo de quien me esté mirando. Y esta carta es la carta de la abundancia. Esto si es un hombre que me está viendo de todas maneras igual. Estás impregnado, mi amigo, de la energía de la emperatriz. Y esa energía de la emperatriz que dice abundancia donde quiera. Todo lo que toca lo convierte en oro y también un gran sex appeal, una gran sensualidad que tiene esta persona. Porque mira el signo de Venus que está aquí. Del amor, del sex appeal, del sexo, de la atracción hacia el sexo opuesto. ¿Me estás entendiendo? Entonces, claro, ahora te están viendo de una manera tan diferente que por eso están saliendo por aquí como quien dice por donde quiera. Están saliendo estos toros para torearte, mi querido y adorado Pisces. Sí, señor. Estás como veo que te estás como recibiendo, digamos, esa energía que tenías que recibirles hace rato. Y que por una razón u otra tú te estás transformando. Estás como esas maripositas que al principio eras como decir el, el, ¿cómo se llama? Ese gusanito de la mariposa. Y ahora te estás convirtiendo en una hermosa y preciosa mariposa. Sí, señor. Vamos a ver qué dice. Serena. El ángel Serena dice, soy el ángel de la abundancia. ¡Guau! ¿Te das cuenta lo que te dije? ¡Ajá! Recibirás el dinero que necesitabas y Dios se encargará de que así sea. Ten fe y ten confianza. ¡Guau! Mi querido Pisces, ¿qué tal? ¿Cómo la ves desde ahí? ¡Qué bueno! Vamos a ver ahora con los ángeles de la abundancia justamente. Vamos a ver qué otra cosa te quieren decir. Me encanta cómo estás. Te veo aquí fenomenal. Te estoy viendo completamente renovado o renovada, mi querido Pisces. Merecimiento. Eres un amado hijo de Dios como los demás y mereces recibir el apoyo que te permitirá centrarte en tu divino propósito vital. Incluso si todavía no puedes reconocer tus maravillosas cualidades, confía en que Dios y los ángeles pueden ver lo increíble que eres realmente. ¡Guau! Tú también quizás en tu interior, muy adentro de tu corazón, tienes cierta tristeza, cierta melancolía por todo lo que pasó. Pero a ti te toca ahora ver qué vas a hacer definitivamente con mucha fuerza. Tienes que ver qué decisión vas a tomar. Y sí, una decisión que muy pronto vas a tener que tomar. Porque de verdad que la presión va a ser muy grande. Porque por un lado está llegando una persona y por el otro lado está llegando la otra persona. Así que vas a tener que tomar esa decisión. Hay alguien que va a estar esperando por ti, tú no vas a luchar por nada ni por nadie. Tú vas a dejar que solamente el destino así lo plantee. Se ve que estás muy tranquilo, muy tranquila. Tienes como decir, estás en tu terreno, estás ganando. Llevas el timón de tu barco, lo llevas tú ahorita en este momento. Y sencillamente lo que tu corazón dicte. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Así que voy a seguir sacando más cartas para ver qué otra cosa te dicen. Pero ya eso, eso ya es un escrito. Mira, van a haber conversaciones, vas a tener conversaciones con alguien. Alguien está regresando definitivamente. Pero para muchos de ustedes hay ese amor nuevo. Me lo están hablando, me lo están abriendo. Como diciendo, si viene, si viene, si viene ese pasado. Pero no olvides que hay una persona nueva también ahí como latente esperando. Entonces serás tú y solamente tú quien tome la decisión de todo esto. Así que te lo digo. Vamos a seguir sacando más cartas. Voy a guardar estas y vamos a ver qué otra cosa te pueden estar diciendo los ángeles. Las respuestas de los angelitos. Tu respuesta angelical. Vamos a ver aquí qué nos dicen. Vamos a ver, saquemos aquí una. En un próximo momento. Esto está por darse. Esto es como decir, dentro de poco tiempo esto se va a dar. Mi querido y adorado. Vamos a ver qué pasó aquí. Qué pudo haber sucedido. O qué hay más para ti. Qué se ve. Qué se puede palpar de todo esto. Mi querido Pisces. Vamos, vamos, vamos. Quiero una carta o dos. Ajá, mira. Ajá. Aquí está todo. Mira pues, mi querido. Tú vas, como decir, otra vez a construir una familia. Bien sea que la vas a reconstruir o bien sea que la vas a construir nuevamente. Con alguien nuevo. Es lo que quiero decir. ¿Ok? Así que mira esto tan bonito que está saliendo. Mira esta belleza de lectura. Esta belleza de cartas. Esto es algo maravilloso. Es en familia. Tú lo que quieres es que haya familia. Y más nada que familia. Tú no estás queriendo tener nada en juego con nadie. Sino que tú lo que quieres es de verdad un amor verdadero y serio. Así que lo que viene para ti será tal cual como tú lo estás deseando. ¿Quieres algo serio? Eso es lo que va a venir a tu vida. Algo serio. No quieres nada en serio. Sino todo es un juego o un pasatiempo. Pues eso es lo que vas a tener. Mira aquí. Alguien que está tomando decisiones. Es verdad que hay alguien que también está, como decir, no fluye como debe ser. Pero estoy viendo que hay alguien que está tomando esa decisión. Está pensándolo fríamente si debe volver a una relación o no. Aquí estoy notando pues que hay alguien que regresa a tu vida. Para muchos de ustedes también un regreso inesperado. Un regreso inesperado. Pero sí veo que para muchos de ustedes ya esa decisión está tomada. Aquí estoy notando. Mira, aunque quiero sacar cartas para ver que si hay algún cambio acá. No, señor. Aquí lo que veo es sencillamente que ya tú estás clarísimo en lo que quieres. Aquí estás. Aquí está la persona contigo. Aquí están los dos. Olvídate que aquí hay alguien nuevo definitivamente para la gran mayoría de ustedes. Puede ser que para algunos de ustedes también sea una persona del pasado que quiera volver otra vez, que quiera otra vez entrar en la relación. Podría ser, pero la mayoría de ustedes a quien estoy viendo es a alguien del futuro. Alguien nuevo que ni siquiera quizás conozcas todavía. Vamos a ver aquí qué nos dicen estas carticas. Vamos a sacar aquí un mensaje o un pensamiento. De amor. Ni el amor de todo el mundo es suficiente para salvar esta situación o esta relación. Es cierto. Es que de verdad ya eso ya el pasado ya quedó a un lado para muchos de ustedes. Para otros de ustedes ya ese pasado quizás puede ser que de luz. Pero yo veo más que todo la tendencia que estoy viendo. Es para personas que van a tener una nueva relación, una nueva familia. Quizás esa persona también tiene hijos. Quizás tú también tienes hijos. Puede ser. Vamos aquí para finalizar. A ver qué otra cosa nos hablan. Mira, estás muy cómodo o estás muy cómoda, mi querido y adorado Pisces. Estás por tomar ciertas decisiones en tu vida y te veo bastante recuperado en todos los aspectos. Veo mucha recuperación de tu parte. Veo que estás tomando decisiones, las decisiones que corresponden inteligentemente e imparcialmente. Y veo que los frutos de tu trabajo se están haciendo ver. Un gran trabajo que has tenido y de verdad que, vamos a decir así, lo estás viendo. Con este 9 de oros vas a estar viendo para el futuro más adelante el trabajo tan arduo que has tenido. Y vas a empezar a ver frutos en todo lo que te estás proponiendo. Así que, ¿qué más te digo? Pues, ¿qué más te puedo hablar, mi querido y adorado Pisces? Esta sería la lectura para ti en este momento. Veamos qué nos quieren decir, por ejemplo, los chakras. Vamos a ver las cartas de los chakras. A ver si nos hablan de alguna otra cosa. Vamos a ver qué nos dicen. Y mira, perseverancia. Sí, señor. Te estoy viendo que quizás la perseverancia es lo que te hará a ti. Salir adelante. Más que todo con respecto a cuestiones de trabajo. Con respecto a algo que tú deseas obtener y que por alguna razón u otra no has podido obtener. Pero la perseverancia es la que te va a dar los frutos de ese trabajo tan duro que has estado haciéndote desde hace rato. Perseverancia, pero en todos los sentidos. Déjame decirte, en todos los sentidos. Y te digo que te salieron cartas, muchas cartas de abundancia. Porque te sale esta serena que es el ángel de la abundancia. Ahí estás. Ahí recibirás el dinero que necesitas. Tú no tienes por qué preocuparte. Lo que tienes es que tener fe y perseverancia en esa fe. Así que ahí te dejo yo, mi querido y adorado Pisces, con esta lectura. Me encantó cómo estuvo toda esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video. Te digo bye bye. ¿Ok? Bye bye.